Este viernes 7 de octubre tiene lugar la tercera visita turística de Marchena... ...que en esta ocasión se titula Miguel de Cervantes Saavedra... ...cuarto aniversario a su paso por Marchena. Su organizador, Oliver Tobar, explica en qué consistirá. Bueno, pues esta vez vamos a hacer la tercera visita turística aquí en Marchena... ...bueno, que yo no la definiría tanto como una visita turística... ...yo creo que es más un trabajo de investigación... ...que estoy sacando sobre distintos temas... ...y lo estoy desarrollando después, suele ser durar una hora aproximadamente. Y en este caso pues vamos a hablar de Cervantes, su estancia en Marchena... ...aunque la mayor parte de la charla se va sobre su vida y su obra... ...pero nos vamos a sentar una pequeña parte sobre cuando habló aquí en Marchena, cuando estuvo aquí. Ha citado a los asistentes a las 9 menos cuarto de la noche... ...en la plaza del ayuntamiento para buscar después un lugar tranquilo y sin ruido. Sí, hemos quedado a las 9 menos cuarto en el ayuntamiento. No sabemos con el personal que voy a contar realmente... ...porque se dice que se confirme a través de mensajes de Facebook... ...pero después no sé ahora mismo la gente que va a venir. Entonces después nos iremos andando hasta lo más seguro a la plaza del Cardenal Espílula. Pues creo que es una plaza donde vamos a tener bastantes sitios... ...y necesitamos un sitio donde haya silencio, no haya mucho ruido de entorno... ...y creo que allí la vamos a hacer, vamos a dar la charla allí. Todo dependerá de la cantidad de personas que participen... ...algo que de momento no se sabe con exactitud. Ya te digo, es difícil calcular porque la gente creo que se ha mordado... ...se ha mordado muy cómodamente... ...porque yo he puesto que se confirme a través de un mensaje de Facebook... ...o bien por la calle, como me han estado viendo y me la han confirmado por la calle... ...pero es difícil hacer un cálculo, a lo mismo es como la primera... ...yo esperaba a lo mejor un grupo de 20 y se presentaron más de 100 personas... ...en el segundo también esperaba, no sé, más o menos igual... ...y se presentaron también 100 personas, esta vez no sabemos... ...es todo una incógnita, porque como te digo, como no se confirman... ...se deberían de confirmar las asistencias más serias y más conformes a la guía... ...entonces tendríamos un cálculo aproximado... ...te digo que es toda una incógnita al saber qué gente va a poder venir, no lo sabemos. Estas visitas son gratuitas, aunque con aportaciones y ayudas... ...las investigaciones serían mucho más completas... ...para esta charla, Oliver ha estado investigando durante mucho tiempo. Bueno, yo procuro, como te digo, dar una charla especial... ...sobre todo es una hora, y para estar hablando una hora... ...se necesita una documentación importante sobre ese tema en cuestión... ...entonces me cojo un tema, me especializo en ese tema... ...y hago un trabajo de investigación propio, que es lo que quiero decir... ...que no es una típica visita guiada, que se cogen cuatro retazos... ...y cuatro historias generales sobre Marchena... ...sino que intento profundizar sobre el tema de Cervantes, por ejemplo... ...no vamos a decir nada nuevo, que ya esté investigado... ...pero sí que es verdad que yo mismo he descubierto cosas importantes y curiosas... ...que mucha gente no la va a desconocer... ...y lo importante de esto es que vienen hasta niños de seis años... ...y personas ya jubiladas y adultas... ...que habrá gente que sepa y conoce bien el tema de Cervantes... ...pero otra gente que está totalmente pegada... ...y se va a hablar, por ejemplo, de Cervantes como soldado... ...y su batalla en Nepanto, etcétera, etcétera... ...y sus obras y las curiosidades que tuvo el Quijote, etcétera, etcétera... ...y sobre la investigación de Fernando Arcaide... ...que todo hay que señalarlo, en la jornada de historia... ...que fue la persona que investigó sobre Cervantes aquí en Marchena... ...y fue la única persona que ha dado una charla en Los Luneros este año... ...a respecto sobre Cervantes... ...porque decir que es el cuarto centenario de 400 años... ...del fallecimiento de Cervantes... ...y aquí en Marchena no se le ha dado ningún reconocimiento... ...ni se le ha hecho nada al respecto, ninguna charla turística al respecto... ...y también decir que hubo otras visitas, no solamente en Marchena... ...sino que estuvo en Morón de la Frontera... ...estuvo en Osuna, Esis, etcétera... ...y hay investigaciones en los distintos pueblos... ...y investigadores como el de Puebla, Casaya... ...que investigó especialmente sobre Cervantes... ...y descubrió documentos inéditos hace unos años sobre él... ...y también hablaremos un poco de todo... ...de cómo está actualmente, cómo se vive actualmente Cervantes... ...en fin, un poquito de todo". Invita a todos los marcheneros a asistir... ...y se alegra que haya niños que se interesen en estas conferencias... ...por ello intenta realizarlas en sitios abiertos. Sí, sí, lo bueno que es, cómo tiene eso... ...que haya niños con seis años y que ya estén interesados... ...yo creo que eso es lo más importante, ¿no?... ...tirar desde la juventud y de los niños más pequeños... ...y que aprendan un poco más de cultura... ...y se intenta que no... ...porque las conferencias hacerlo en sitios cerrados... ...echar las conferencias... ...cuesta más trabajo de que la población se acerque... ...y te escuche en una charla... ...como bien puede ser los luneros... ...que va bastante bien... ...pero se intenta acercar más a la ciudadanía... ...más a pie de calle... ...de que haya más cercanía con el ciudadano... ...y que se acerquen y tengan curiosidades... ...por ejemplo, con la del ferrocarril... ...otra anécdota más o menos a destacar... ...es que no solamente te escucha gente... ...que no tiene información al respecto... ...sino hubo gente que fueron muy reconocidos... ...y trabajaron muchos años en el ferrocarril... ...entonces las charlas ellos tenían bastante conocimiento... ...de lo que ya se les estaba dando... ...y también aportan después a posteriori... ...información al respecto... ...para seguir investigando sobre el tema. ¡Suscríbete al canal!